Un grupo de amigos cívicos, tanto venezolanos como argentinos, que vimos que en el juego de Venezuela con Argentina iba a haber una gran oportunidad, atención en el mundo entero a lo que sucede aquí, para nosotros manifestar confraternidad, solidaridad y preocupación por lo que sucede en Venezuela, juntos como pueblos hermanos. Lo que hacemos es invitar a las personas a que participen en la acción, pintándose la marca de luto activo, digamos, dos líneas negras en forma de lágrima, en una mejilla, que representan unión, encuentro de nuestros dos pueblos, y como decía, la preocupación por la violación a la democracia en Venezuela, la idea es seguirle dando atención en los próximos días, y deseamos que se inspiren otros venezolanos y otros ciudadanos preocupados en todo el mundo a hacer actividades como esta en sus ciudades, en sus países, cuando haya algún evento que tenga que ver con Venezuela. ¡Gracias!